Estabamos los dos Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría de creerte Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Escuché Pero dejé que se fuera Recuerde 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 No dejes de latir No dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chao Chao Corazón Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo menos en un rato lo que tenés para Nadar Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No querer sinceridad Ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Ya sabes Estoy de tu lado No me pidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es Lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez No me paga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil La distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé No tenés idea La voz te vas Y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez A las nueve A las nueve Me muero a las diez Fue unos veces a caseros Hizo estrato roja Se hizo el torbellino Que hoy suena la radio La ceniza no caía Desde su cigarro Y estaba en sus ojos Desarmándote Alquiló una rana rubia Tibia y aragana Se moría De ganas de matarla Una linda Danita de Concordia El más bello Fuse la que jamás lustró Le hizo un par de promesas imprudentes Y así fue que de ellas se aburrió Las mimitas Amaban los payasos Y la pasta De campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Tuve un palacete Por un par de días Rapineada Montado a los contair El maldito amor Que tanto miedo da Fue por una lluvia Fue por una lluvia Así estaba al fin Acechándolo El maldito amor Y ciertos reyes No viajan En camello Ellos andan Al tranco del amor Esos tipos Sopran con el viento Al rebaño Y su temor Y su temor Y su temor Pero no Fue unos veces a caseros y su estrato roja Se hizo el torresino que hoy suena la radio La ceniza no caía desde su cigarro Y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana Se moría de ganas de matarla Una linda damita de concordia El más bello puse la que jamás lustró Le hizo un par de promesas imprudentes Y así fue que de ellas se aburrió Que las minitas aman los payasos Y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Con un palacete por un par de días Rapineada, montado a los contaer El maldito amor que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente mojé Que pusiera fin a su aventura Un final feliz para Pimpollos Así estaba al fin acechándolo Y ciertos reyes no viajan en camello Ellos andan al tranco del amor Esos pipos soplan con el viento Al rebaño y su temor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!